Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Una discusión había, entre gente bailadora Por rituales la mejor, de los ritmos ya y ahora Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Uno rico chachachá, otros gritaron el maldo Otro bailo me lejó, pero el sol me iba esperando Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Y al fin hemos convencido, el bailador exigido El sol es lo más sabroso, porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito Para gozar, bailar suavito, afriquezón, es sabrosito ¡Aquí! 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 El hombre manda a usted ¡Aquí! 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 Lo manam no manamelo, yo de Lucille se reo Mandau, fati lico yae fati lico bae Sa jabar, sa jabot, sa kharit, sa sopec Yo no dao da do lgao Mandau, mandau seke, seke yae aduman manjae cheulele Deni mali maram Bula ya la maya banga am Lila warmway nasa khel dal Liyang am sa khul Uway nyaki sa khul Olololololang Alalai, lalai maway Dulo begu, yaladefko Uway elu jod, yaladefko Mustafa jop Mustafa jop Jop, jop, jop Ya jose negi mamle Mustafa jop Samba krundamba u jop Dufa jop Dufa jop Lila warmway nasa khul Lila warmway nasa khul Tufa jop, jop, jop Dufa jop, jop, jop ¡Dunnel, dunnel! ¡Nidko, dundo, force, mor! Yo, sumala, weyeles Mandau, sec, sumala, weyeles Sumala, weyeles Sec, oye, sumala, weyeles Sumala, weyeles, mandau Sec, sumala, weyeles Mamur, sumala, weyeles Dinan la nekha Mamur, diop, su noyela Burjo Kulsidi Mami Jojo Fal, Mami Koto Fal Burjo Kulsidi Mami Jojo, Mami Koto Fal Koto Sambak, Aysatak, Fatma Mokro Aja, Yor Amadou Ulayalamaya, Banga Am Lila, warmoina, Sakhel Dal Yach, amsakul Wainyaki, sakul Bindulonka, Wakma Chilone, wote, wokka, Wakma Bindulonka, Wakma Mandau Wote, wokka, Wakma Chilone, kawakma Chilone, Wakma Samawai Chilone Samawai Chilone Samawai Chilone Samawai Chilone Chilone, Chilone Chilone, Chilone Chilone, Makmo Samawai Chilone Tawakabubi 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 Samawai Chilone Samawai Chilone Vibe s голос Samawai Chilone Chilone Tawakubi 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 Chilone, Chilone Para gozar, bailar su amito, afrique el sol, el sabrosito Para gozar, bailar su amito, afrique el sol, el sabrosito Tú lo pegue yala defco, waye nuyot yala defco, yala yala baesantol Gor, gor, lul, chacá